...elegir, o en su caso, ampliar a la nueva dirigencia de la sección número 27 del Estado de Tlaxcala. El día de hoy se emitió la convocatoria. El día jueves 4 de agosto se llevará a cabo el registro de las planillas contendientes, ya que nuestro proceso electoral se lleva a cabo por medio de planillas y se instalarán 22 casillas en todo el Estado, en cada centro de trabajo, donde los trabajadores afiliados a la sección 27 podrán emitir su voto de manera libre, directa y secreta, para que de esa manera decidan quién regirá su futuro laboral y sindical por los próximos cuatro años, por el cuatrienio 2022-2026. Nosotros, como Comité Ejecutivo Nacional y como Comisión Nacional Electoral, queremos dejar claro que se van a dar las facilidades y las garantías para que todos los trabajadores puedan ejercer de manera libre y directa su voto y todos aquellos compañeros que quieran participar y siempre y cuando cumplan los requisitos puedan inscribirse y puedan también ser candidatos a ser representantes de los trabajadores. Entonces vamos a brindar las facilidades, nada más que sí tenemos que ser un poco estrictos en los lineamientos que plantear la convocatoria, ya que estas elecciones y todas las que estamos realizando en el país son vigiladas por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Es decir, tenemos que ser muy cuidadosos de respetar los lineamientos, tanto como organizadores, así como los participantes, porque no podemos violentar las normas establecidas, porque ya hay otros actores fuera del Sindicato Nacional que serán vigilantes de que este proceso se lleve de manera transparente.